bienvenido a gompla fanáticos y amantes de los mecas en esta ocasión les traigo un rápido unboxing y vídeo review de este magnífico modelo elegí este porque en la última reunión algunos lo vieron y se sorprendieron de la calidad que tiene y es que no es el típico gundam ni de los más conocidos en realidad es un móvil suit anfibio voy a hacer el unboxing esta es la caja es un master grade por supuesto el manual muy buen manual se puede ver lo que trae va a ser más que obviamente tiene más piezas aquí llevan son dos runners 1 2 4 con sus becas de agua bueno estas son de las que cerraron 5 6 7 8 9 noten los detalles mecánicos ahorita les muestro estos son efectos de agua un detalle también muy padre en el modelo partes transparentes y su base este modelo incluye su base más o menos les comento que este modelo ronda entre los 800 pesos mexicanos la verdad para el plástico que tiene el tamaño y la calidad vale mucho la pena si lo pueden conseguir más barato no duden en comprarlo la verdad es muy muy buen modelo paso a continuación a mostrarles el modelo ya armado y terminado esto es un en realidad es enorme enorme déjenme les hago una comparativa es un master grade 1 a 100 esto es un astray 1 a 100 y el clásico saco de char igual master grade este es master grade este es no grade en realidad es como un hg 1 a 100 y esto es una caiga la verdad está muy bonito muy recomendable es pesado tiene muchísimo plástico el frame interno ahorita les muestro los detalles dejen quito de aquí las comparativas primer detalle que me encantó de este modelo se extiende en los brazos como en la serie como pueden ver está planeado de tal forma que sus brazos son reversibles tiene una garra aquí escondida donde por dentro tiene un resorte que al presionarlo agarra sale y así se ve este modelo salen la primera serie gundam que es el 0074 donde sale el rx 78 y de hecho sale cuando pelean en en una de las fortalezas y la verdad tiene muy muy bonito acabado el ojo se mueve se puede zafar la cabeza y desde aquí adentro movemos el ojo en las direcciones que ustedes quieran de aquí a los costados tal como se ve en la serie ese es uno de los detalles la cabina se puede ver aquí en el interior adentro está el piloto no sé si se alcanza a ver y si no hacemos un pequeño tirón aquí y abrimos y vemos el interior de la cabina es una maravilla del detalle de verdad tiene muy buen acabado excelente movilidad los 360 grados en ambos brazos algo que me encanta de estos modelos que parecen viejitos ni lo son tanto es que la parte mecánica no se ve aunque en realidad es muy rico en cuanto a detalle mecánico entonces si pueden ver aquí tiene la articulación las piernas alcanzan una gran articulación una extensión completa como les mencioné es anfibio entonces como tal no tiene turbinas sino que tiene turbinas para el agua y en efecto giran estas turbinas giran si yo las muevo las turbinas se mueven entonces como pueden ver tiene un gran detalle ahora uno de los detalles que me gustan se pueden extender estas partes pero le voy a quitar brazos y piernas para que vean el interior sin la armadura como pueden ver rico mecánicamente esto si se pintara y se detallara se veía muy muy padre y así tiene todo el frame completo por dentro y la extensión del cuello se puede extender así muy recomendable este modelo para quien lo pueda adquirir no lo dude vale la pena lo armo rápidamente para enseñarles más detalles como mencioné hace un momento este modelo trae su base incluida y uno de los detalles es que la base se coloca aquí físicamente no se ve dónde va la base porque tiene un mecanismo que hace que la escotilla se oculte solo aparezca cuando se le va a poner la base pero normalmente es como si un modelo no tuviera ni siquiera el detalle de que lleva una base eso a mi parecer se ve muy muy padre que incluye el modelo su base en la cual podemos colocar el acá se puede colocar así y como mencioné hace un momento incluye los detalles debajo del agua que esto pueden ser los misiles aquí se quitan los misiles la verdad es un poco complicado sacarlos pero se le puede poner el efecto de que dispara el misil de esos efectos plásticos incluye cuatro para lanzar cuatro misiles incluye cuatro figuritas en este caso es un buzo es la pelea en Yaburo donde sale este y tiene a los niños en los que se encuentra el CAS para los que vieron la serie van a saber a qué escena me refiero y los que no pues les hago el comentario de que vale mucho la pena que la vean incluye los detalles de agua que salen de las piernas pero pero ya no supe aquí dónde las colocaron ya se las muestro aquí están entre tanta bol de caja no se hace bola estos son los detalles de agua de que va girando en la parte de atrás entonces lo pueden poner como si estuviera bajo el agua y la base está tan bien diseñada que uno lo puede inclinar tanto como uno quiera entonces totalmente recomendable la verdad la cantidad de plástico y la cantidad de detalle no le pide nada a ningún otro banda muy grande excelente muy buena adquisición a continuación les mostraré una comparativa ya que de este modelo como ha sido popular sobre todo entre las niñas para la primer serie de builders que fue online y muy corta por cierto de este modelo se basaron en sacar este osito que en realidad es escala 1 a 144 y ha tenido un gran éxito normalmente en las expos es lo que pintan más desde adaptaciones de Capitán América Batman etcétera ese modelo lo encuentran con esta caja que fue uno de los primeros builders que sacaron para la serie de Gundam que por cierto ahorita han tenido un gran éxito después sacaron lo que vendría siendo el Berkai 3 que es este no lo voy a mostrar porque está en trabajo de pintura no ahorita no lo tengo en amarillo así pero se están pintando y finalmente para la última Builder Strike sacaron este que es básicamente igual que el amarillo solo le cambiaron el color y le incluyeron el pequeño osito que es el Family Berkai aquí lo pueden ver en esta es su caja igual muy recomendable y por lo que sea en las noticias van a salir una edición donde salen estos son cuatro de diferentes colores los que salen bailando en la serie para los que están familiarizados con la música cualquiera de estos también es muy recomendable sobre todo este la verdad tiene muy bonito detalle y acabado la diferencia con el amarillo es que el amarillo trae un moñito rosa y este trae a su Family ahorita es lo más popular es entre niñas y bueno este es el video review espero que les haya gustado espero que se animen muy buen modelo recomendable para cualquier colección sobre todo para los que gustan del Universal Century para los que gustan de los RX-78 comprenlo espero que les haya gustado no olviden visitarnos en nuestra página de Facebook Banda México nuestra página de internet www.gumplagm.com y para lo que necesiten nos pueden mandar mensaje gracias